Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy muy deprisa. No, señora, va usted un poco cargada, ¿no le parece? Esto puede bien. Señora, tiene el carnet de conducir caducado. No me diga, se me habrá pasado. Se le habrá pasado hace cinco años. Cinco años, hay que ver cómo pasa el tiempo. Más que nada porque lo hago como yo soy. Natural, sin fingir el hablar y sin cambiar palabras. Y se acabó tal como soy, nada más. No me tenía que aprender todo porque si no, no sabía qué contestar. Me aprendía lo mío y lo del muchacho. Y tú, como siempre, muy bien. Sigue haciendo lo que haces, abuela.